ok para toda la gente que nos sigue a través del facebook puntocom diagonal a la canal musical para que escuchen lo más nuevo ya el facebook ya tiene también música le agreguemos a la página música para que toda la gente escuche vamos a tratar de adelantarles unos 30 segundos de perdido de lo nuevo ya para que la gente diga que ya para que la gente diga que ya para que la gente diga que ya saquen el nuevo si y yo sé vamos a toda la raza que nos siga en twitter add arroba real a la cranes para que nos sigan ahí a toda la raza y este le encarregamos que nos sigan a mí porque you know how we do it baby yeah yo people en que no saben a la cara musical estamos aquí para todas las personas que no saben a la cara musical estamos aquí para ayudarles para yo Si estás laqueado de esas muchachas de intentar una quebrada esta ventana 20 veces, gracias a la staff de Alacán y Musical, Pachoch. Shoutouts to the babes, all right? The babes of Gabe. Todos sabemos que hay gente de Zimbabara, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, el espacio está listo. Hey, what's up Rudy? How's going on everybody? This is Rudy Alacana Musical, este, we're right here in Sioux City. Son muy bien allá para todas las razas de Fentamanía Loro, Durango, México, AMC. Un saludo para todas las razas de Azcambara, Guanajuato, a toda la raza de Celaya, Guanajuato también. A todos los paisanales allá de Guerrero y Michoacán, a toda la gente de Tierra Caliente, un saludo para toda la raza de Jalisco. De Villa Purificación, Jalisco, para toda la raza tequilera, para la raza del Cañón de Juchipila, Zacatecas, a Villanueva, Jalpa, Valparaíso, El Valle, y los Vale Madre, cabrón, algún problema. ¿Qué es el problema? ¿Eh? ¿Cuál es la ñonga? ¡Fierro! ¡Vamos! Saludos Chicago, Saludos México, Saludos United States, Amos de Nueva York, a la clara de Lucicala. ¡Woo! 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 Ok, amigos de Facebook, Myspace, YouTube, YouPorn, saludos. Estamos en sus amigos de Los Alacranes y Los Amos, y no nos vamos. Un saludo a toda la gente, en donde quiera que tú andes, saludos de Los Amos y Los Alacranes. No nos vamos a cocinar en el Sight Level, ¿eh? ¿Deberíamos ir a 69? ¡Oh, sí! ¡Oh, chico! Aquí vamos a matar la raza de AMTB del Papa Vampiro. La raza anda desatada, la raza anda loca. ¡Feliz. ¡Eso! ¡Feliz. Hópa! Aquí, saludos para ti. Saludos para toda la raza de L.A. Chicago, pero anda viento de oro, los que más se pasan. Realmente Santa Ana, Morris County. ¡Oh, California! 420, ¿verdad? 420, ¿sabes? Smoked that one. I love Hector Epina and the Gasologo de la Cáceres Jalocú. Boom, we're gonna see it. Can you believe it? I love Hector Epina and the Gasologo de la Cáceres Jalocú. Oh, ¿la hacer? Sí. Así, así. Vente, 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 vente. Yes, sir. Let's go! Ayúdense. Ayúdense. My God. Music ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!